Está toda sucia, toda vez garrajada ¿Cuántos adultos te vas a meter? Ahora me sacas duro, ¿no? No te vas a meter, cuando te vas a meter Bueno, hola gente que tal están todos Espero que estén bien Y bueno, estamos acá para seguir con el let's play de Batman Arkham City Con la siguiente parte, estamos en las últimas partes Y bueno, vamos a seguir con esto Es un poco, bueno, no tarde, pero es una hora en la que no puedo gritar tampoco, ¿no? Pero bueno, si puedo, si me da para gritar, grito Y si no, no Pero bueno, vamos a seguir con esto Quería decir algo que seguramente se habrán dado cuenta Y si no, bueno, se los digo ahora Yo no me acordaba que el desenlace, que había una mierda así Para el desenlace de Catwoman No me acordaba, o sea, sinceramente no me acordaba O sea, cuando llegué, cuando pasó la cinemática esta O sea, cuando terminó de Batman y vi que seguía Ahí me acordé que había un desenlace para Catwoman Pero yo no sabía, o sea, yo ya lo veía como el final Y bueno, no dije nada, pero lo digo en esta parte A lo mejor alguien se dio cuenta Y no se dio cuenta, estoy diciendo ahora Pero bueno, vamos a seguir Primero que nada, como digo siempre Le mando saludos a toda la gente que comenta Que sigue Let's Play Le doy muchas gracias a la gente que lo sigue Como digo siempre, que lo comenta Principalmente que lo comenta y todo eso Me mandaron un mensaje Preguntándome Ay, ¿por qué decías que los comentarios Que los valoras más, que los puedes ver arriba? Ustedes comparen Las reproducciones que puede llegar a tener un video Que es lo menos que hay que ver O sea, sé que hay gente que le importa Que se la pasa viendo Y le dice Ay, este juego tiene más reproducción Y entonces sigo este Aunque no me guste Yo en cambio, como dije Yo sigo lo que a mí me gusta Pueden ver que un juego no lo ve mucho Pero yo lo sigo haciendo Porque a mí me gusta Pero bueno, eso es otro tema O sea, ustedes vean las reproducciones Que hay Usualmente La gente reproduce una sola vez Un video mío Una sola vez Bueno, lo pueden llegar a ver Otros días Para ver de nuevo los fails O lo que sea Pero regularmente lo ven una sola vez Y no lo ven de nuevo Hasta dentro de unos días Lo pueden ver Llegar a ver tres veces máximo Creo No sé Ahora sale alguien invitándome No, yo lo veo veinte veces Bueno Tengan en cuenta Que un video Por ejemplo Que tenga Diez mil reproducciones Cosa increíble Estoy dando un ejemplo mío Porque ningún video mío Va a llegar a tener eso Pero lo que estaba diciendo Que tenga No, voy a dar otro ejemplo Cincuenta reproducciones Que para ustedes puede ser poco Pero Pónganse a pensar Si todos Si las cincuenta personas Que la vieron Que vieron los videos Suponiendo que cada reproducción Sea una persona Eh Si te ponieran pulgar arriba Toda la persona que ve los videos Tendría cincuenta pulgares arriba Entiendo ¿Ustedes vieron Algún video mío Con cincuenta pulgares arriba? No ¿Por qué? Porque no toda la gente Que lo ve Le pone pulgar arriba O porque No sabe que existe O por motivos Que no sé Hay un montón de motivos Esa es la razón Por la cual No lo tenga Esa es la razón Por la cual No tengo tanto En cuenta O sea A la gente que lo hace Lo agradezco Pero no estoy tan al tanto De eso Porque sé que Que no Como que No hay que guiarse por eso ¿No? Como que cada vez Que te ponen un pulgar abajo Pensás que es porque Tu video es una mierda Depende Depende también De que Que hayas hecho Que La mayoría de las veces Son troles En video Por ejemplo Si hacés un video Eh Apoyando a Apoyando a ¿Cómo es? Al Connie ese de mierda De África Que no sé qué Eso Y te pochenan De pulgar abajo Eso sí Es una razón Verdadera Para ponerte Pulgares abajo Si vos estás haciendo Un video Para defender Los derechos De los animales Y te ponen Pulgar abajo Esos trolls Pero venés No quiero hablar De tanta mierda Mierda Tiene un escudo Este hijo de puta Eh No Prefiero no Enfrentármelo Ay Si me lo voy a tener Que enfrentar igual La puta madre Y bueno Como dije Le mando un saludo A la gente que comenta Que siga el x-play Uh Y un blog Ya No Como digo A la gente que comenta Que siga el x-play Se lo agradezco Uh Que comenta Y ah Esto es meta Repetirme a los amigos A los colegas Que ya saben quienes son Lo digo siempre Uh Uh Mierda Me encanta Cadwoman Eh Hijo de puta Le di un pico Y si más Siempre me los pierdo Vení Uh 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 Mierda Y bueno Eh Lo que quería decir Como dije Los enigmas No los voy a buscar Estos Let's play en una guía Ya lo expliqué En la siguiente parte Mierda Eh Pero las misiones secundarias A ver Le voy a explicar ahora Más o menos ¿Dónde mierda? Ya como Ya no me dejaron Las misiones secundarias Por esto Con Cadwoman Ay bueno Me cago Pero bueno Eh También gracias a la gente Que me dio el apoyo Por las mierdas Que hablé No la mierda no Lo que hablé De la gente Que cuando Que no progresa Le tira mierda Eh Más Una persona me comentó Que tanto Gente que no conozca Como amigos También te puede hacer lo mismo No había olvidado De decir eso Mierda Está todo pixelado Las texturas Está cargando Bueno Eh ¿Qué quería decir? Bueno Además saludo a los amigos A la gente que comenta Como digo siempre Eh ¿Qué mierda Va a decir? La puta Perdón Me hipnotizan las nalgas De Ay ¿Qué Qué Dicho? Qué bronca Me da que quiero hablar De algo Y no me acuerdo ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? La puta Bueno Sin más Sé que Sé que para mí Era importante La puta Es la gata Hijo de puta Hijo de puta Homosexual de mierda No preferís Poseerme Tocarme A matarme Gay de mierda Maneco Yo quiero que le dé un pico La puta Ah Hija de puta No Hijo de puta Bueno O sea A lo mejor Quién sabe Cada cosa rana En la sociedad Mierda Pégale un pico Dale un pico ¿Qué te cuesta Darle un pico? Si tú me estás Contra a atacar Porque quiero que le dé Un pico Algún No se lo da Ay Pensé que ahí Se lo iba a dar Si estoy tardando Más Lo sé Ah bueno Váyanse a la mierda Látigo 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 Que gaste Uhhh Ay bueno Ah Lo que quería decir Estuve haciendo experimentos Estos Estos últimos videos Que hice Bueno Se habrán visto Que lo subí en HD Esto que lo otro Muchas gracias A la gente Que lo vio en HD Puede ser que la mayoría No lo habrá visto En HD O al menos Habrá un 70% Que no lo vio en HD HD Y el otro Por ciento Lo habrá visto en HD Porque bueno Sé que tarda en cargar Y todo eso Ay Esto también Pero bueno Estos videos Ya no estarán en HD Eran unos experimentos Que estuve haciendo Estos días Nada más Yo Como dije hace mucho Y ahí van a haber etapas Donde voy a estar Experimentando Y toda esa mierda Así que no se esperen Que cuando empiezo A subir videos HD Seguido Vayan a hacer Todos HD Porque no va a ser así Saben que mi internet Es una mierda Y que Hasta que la cosa No cambie Que no creo que cambie Pero bueno Hay gente Que no puedo creer Como Como piensa que Como que todo es perfecto Que no roban Ya saben de quien estoy hablando De quienes Y bueno Si no saben No voy a dar detalles Es algo Sentido común Para entender Bueno de Argentina Estoy hablando Si son de otro país Bueno también pasa En todos lados Hay gente que Vive O en otra realidad O vive en la realidad Que le conviene vivir Que es otra cosa Que piensa Que todo es perfecto Que no roba Que no hay corrupción Que no hay injusticia Que no hay Que la inseguridad Es una sensación Llegué a escuchar por ahí Cuando te enteras Que a tu vecino Le robaron Y que casi lo matan Eso no es una sensación La sensación Es el cagazo De que te están por matar Esa es la sensación Que conozco Pero bueno Lo que estaba diciendo A toda esa gente Que cree Que es un paraíso Que todo está bien Le invito a venir Acá a Santa Cruz Le invito Una semana Dos semanas Para que vean Cómo está la cosa Y que Como Que se saquen Un poco la venda ¿No? Mierda Cada woman Hizo justo el gesto Que yo hice Bueno Que se saquen Que se saquen Un poco la venda De la perfección Que no hay Mierda Mierda Ah y volvemos A lo mismo La puta madre Bueno Me salte la conversación Vámonos La mierda Y bueno Esto vendría a ser Digamos El final Extra Porque O sea No sé Si es extra No es extra Sino que es De la historia principal Pero de que es Tiene un nuevo recluta Por aquí Bueno No sé ¿Ven botón? La puta madre Esta parte Ya la cruzamos Con Batman Y nos toca Pasarla de nuevo Con Cadu Uy No te me empieces A trabar justo acá La puta madre Que bronca Se me empieza a trabar Justo acá No me conviene Que se me trabe acá No 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 Bueno Buena Buena No Buena no Salió mal No 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 tiene silla Lujo de puta No Silla No Bueno Ya no me interesa Si le da un pico No Esta parte No está para Para darse lujos Uy 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 Miecte Ay la puta madre No vas a salir de aquí Mierda Ay ¿Por qué no le pegás Al que tiene el escudo? Hija de Ahí está Buena 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 Ah Puto del escudo Como ya dije Bueno como ya dije Quiero terminar los reds plays Que tengo un progreso Uy mister Quiero terminar los reds plays Que tengo un progreso Uy Ahí si lo vi Ahí si lo vi Ay que lástima Que esto no esté en HD Hijo de puta Eh Qué lástima que esto no esté en HD Justo que las escenas que yo quiero que vean No están en HD Mierda Pero bueno la vida es injusta La vida es así Uff Tu Heartache Uy a ver Me gusta ese movimiento Ese movimiento Sexy Eeeh Me encanta Ah ya Puta madre Vámonos Ahora Uy Creo que me acuerdo De esta Puta madre Creo que la recuerdo Cámara de la tortuga Uy una gatita acá No me No me va a gustar eh Una gatita Eeeh Eeeh